La Suprema Corte de Justicia de México frenó la aplicación de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha sido fuertemente criticada por la oposición. El proyecto contempla reducir el personal y el presupuesto del INE, el Instituto Nacional Electoral. El presidente alega que ese organismo cuesta demasiado dinero y lo acusa, además de haber tolerado fraudes en el pasado. Desde el propio instituto aseguran que la reforma elimina el 85% de su personal de carrera y reduce su capacidad operativa. Según la oposición, el gobierno busca afectar la independencia del INE e inclinar la balanza a su favor de cara a las presidenciales de 2024. Y la periodista Andrea Sosa Cabrios de la agencia DPA se encuentra con nosotros desde Ciudad de México para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Andrea, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué implica exactamente esta suspensión y qué argumentos cita la Corte para otorgarla? Esta suspensión forma parte de un proceso de impugnación que presentó una demanda el INE ante la Suprema Corte de Justicia. El magistrado que recibe esta petición dio entrada a que se empiece a discutir si hay una inconstitucionalidad o no en las leyes y suspende mientras tanto cualquier cambio. Es decir, mientras la Corte lo discuta, todos los cambios quedan en suspenso, es decir, no se van a aplicar. Ahora lo que viene es que el ministro instructor, que es el juez encargado de iniciar este proceso, reciba los argumentos de las distintas partes y a partir de ahí ya elabora un proyecto y lo presenta ante el Pleno de la Corte para que se discuta. Los argumentos que él utilizó para suspender mientras tanto la aplicación de estas reformas son dos básicamente. Uno, que la norma implicaba ya cosas concretas que se iban a cambiar y entonces había que frenar ese efecto inmediato, por ejemplo, despidos de personal y también que se podían vulnerar derechos políticos electorales de la ciudadanía si se aplicaban. Entonces, esos fueron sus dos argumentos para suspender la aplicación mientras se discute el fondo del asunto. Ahora, Andrea, esta reforma ya es, y así se llama, un plan B de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué podemos esperar de la regulación electoral, sobre todo considerando que ya se consideraba tardía la implementación de esta ley de cara a las presidenciales de 2024? En México cualquier reforma electoral se puede hacer hasta 90 días antes de unas elecciones. Las elecciones son en junio del año que viene, es decir, todavía hay tiempo. Hasta marzo podría haber cambios. Pero lo que pasa es que hay muchos artículos que se van a tener que analizar. El INE presentó una impugnación para unos 200 artículos más o menos de distintas leyes que se reforman a través de este plan B y dice que se están vulnerando por lo menos 25 artículos constitucionales. La Corte va a tener que analizar cada una de las cosas. Podrá ser que en algunos casos diga, pues esto se puede aplicar, en otros casos dirá que no se puede aplicar. Lo importante para que se pueda aplicar en el 2024 es que se cumplan los plazos. Y esos plazos son que hasta 90 días antes únicamente puede haber modificaciones. Después de eso queda todo como está y tendría que aplicarse la ley como está actualmente. El llamado Plan B de Andrés Manuel López Obrador queda en el limbo. Los detalles de Andrea Sosa Cabrios desde Ciudad de México. Gracias Andrea. Hasta la próxima.